A ver si logra caer, si va a caer el récord de la prueba, el récord de la Goyerri Covea, un día la carrera Pues Rafa, yo creo que sí va a ser porque yo ya veo la bicicleta con el número uno Sí señor, ahí estamos viendo cómo llega la caravana a 10 horas y un minuto Vamos a ver, va a caer el récord, va a caer el récord, es Jonas Piros, el corredor de Guipúzcoa El que va a llegar en primer lugar, ahí está la bici, Jonas Piros que va a comparecer en la meta Un minuto y 23 segundos que superan esas 10 horas, va a pulverizar, va a destrozar el récord Recibiendo ya los aplausos del público, ahí está, se para a saludar a todo el mundo 10 horas, un minuto, 38 segundos, ahí está Jonas Piros que se entretiene saludando, dando besos, repartiendo Y ahí está, dorsal, 1460 Jonas Piros en la línea de meta, 10 horas, un minuto, 50 segundos El ganador del lago Jerrico Biondiac que ahora recoge la cinta que se gira y que levanta también esa cinta Saludando y realizando reverencias a todo el mundo, recibiendo los aplausos Y ahora sí es cuando para su cronómetro y se detiene a celebrar, a festejar ese triunfo Tenemos al primero en la línea de meta, Jonas Piros que recibe también el abrazo del director de la carrera Miquel Valdivielso y por tanto cayó el récord de esta Goyerrico Biondiac que va Sí, el récord y fíjate que podía haber raspado unos segundos más al crono pero que no es una cosa que le ha importado Porque se ha detenido a saludar a la gente que se ha apostado aquí en la plaza para recibirle Y bueno, a lo mejor en carreras de asfalto unos segundos rasparse los al cronos es muy importante Pero aquí eso pasa a un segundo plano Mira cómo lleva las piernas todas llenas de barro Sí, sí, lleva barro Aunque no ha llovido Bueno, pero el barro siempre está presente, siempre está ahí Así que Jon Piros ha logrado esa victoria Se ha tenido que enfrentar, aunque estoy seguro que a menor cantidad de barro que en otras ocasiones Si permanece todavía en la meta, en un instante también podremos tener la oportunidad de charlar con él Y de preguntarle cómo le ha ido la carrera, cómo lo ha visto Y qué fuerte se ha encontrado para batir ese récord Diez horas y un minuto para Jon Aspiros en primer lugar